Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde o donde quiera que me estén viendo, espero se la estén pasando muy muy bien. Hoy es domingo amigos, domingo 23 de junio del 2024 y pues espero que se la estén pasando muy bien. Primeramente les quería pedir disculpas porque no había podido grabar video, porque pues tenía cosas que hacer y ya saben, cosas así. Pero ya estoy de vuelta, incluso había grabado un video en la mañana, pero al final de cuentas no me gustó y ya no lo voy a subir. Son puras cosas que compré en la Walmart, en la TJ Maxx y unas ropitas que compré en Timo. Tal vez lo vuelvo a subir, tal vez lo vuelvo a grabar, aunque ya abrí las cosas, no sé cómo va a ser, pero sí. Pero en esta ocasión amigos les quiero enseñar una muñeca que me llegó hace semanas atrás o no sé cuándo me llegó y ya tenía ganas de abrirla, pero me estaba esperando para abrirla con ustedes. Y pues como pueden ver es la muñeca de María Félix y fíjense que esta muñeca cuando salió o cuando me enteré que iba a salir, yo digo la voy a comprar, la voy a comprar. Y el día que salió a la venta me conecté a Mattel y ya se acabó, se agotó y pues ya no la pude conseguir. Y este traté de buscarla, pero ya ven que luego le sobran el precio bien feo, creo que estuvo hasta en $80 dólares, $100 y algo de dólares. Y digo pues ya ni modo, si un día la vuelvo a conseguir, que bueno, si no pues ya ni modo. Y aquí está el sitio de Mattel, como pueden ver originalmente costó $40 dólares y pues se ha agotado ahí. Y digo pues ya ni modo, no la pude conseguir. Pero un día de esos andaba en Amazon y que la encuentro como a precio de $70 y algo creo. Y digo pues la vamos a comprar a ver cómo nos queda. Y abajo estaba otra opción que podías comprarla usada como nueva. Y digo pues vamos a ver por qué costaban $40 dólares. En total la muñeca me salió como $43 dólares con impuestos y todo, $45 casi. Y digo pues a ver cómo nos queda, porque pues si dice que está usada, pero que está en muy buen estado. Pues vamos a ver, yo tenía como un miedo de cuando me llegara, digo a ver cómo es. Y pues la verdad está bien, está nueva la muñeca. Incluso aquí tiene su estampita que dice Warehouse Deals, inspeccionada de Amazon, porque está usada. Y pues cuando me llegó, pues llegó así. La muñeca está intacta, solamente que tiene como rayas aquí en la caja. Pero no importa, ahí tiene etiquetas. No importa porque de todas maneras yo la pienso sacar, así que no hay problema. Y pues aquí está, como que con la navaja cuando las destaparon, yo no sé, pero sí. O sea, es una raya, pero no está cortado totalmente, no atraviesa la caja. Pero pues aquí está, la muñeca está en muy buen estado, no está, o sea, está nueva. Y pues está muy bonita, me gustó. Y pues aquí atrás te da una descripción de María Félix. No entiendo por qué está en inglés. O sea, bueno, también que la pongan en inglés, pero también la hubieran puesto en español, ¿verdad? Pero más que nada es una serie de tributo, la colección de tributo a las celebridades, o a las mujeres. Y es de la línea Barbie Signature. Y creo que decía Black Label o algo así, no me recuerdo. No me recuerdo. Pero pues aquí está la información, producto Barbie, María Félix, colección del tributo. Y para edades 6, adulto, contiene el muñeca, el estante y el certificado de autenticidad. Está hecha en el 2023 y está hecha en Indonesia. Y pues como les mencioné, aquí está la información de la muñequita, por si la quieren ver. Que nació en 1914 en Álamos, Sonora. En 1937 se mudó a la ciudad de México para empezar su carrera, me imagino. Y pues aquí está la información. Yo la verdad, mira, me gusta mucho esa señora. Este, no me recuerdo. Sí, tal vez vi películas, pero pues ahorita no se me viene a la mente. Pero lo que quiero hacer es destapar esta muñeca porque ya le tengo muchas ganas. Así que la vamos a destapar y ahorita se las enseñamos. Ya destapé a la muñeca y está hermosa. Y como mi lunárica, hermosa. No, mi luna está más hermosa. Verá que sí, baby. Y pues aquí está el certificado de autenticidad que dice María Félix. Y su firma está, y pues te da, es de la Black Label. Este, es un papel común y corriente. Que ahí los tenemos, ya los guardo, ahí los tengo ahí guardados. Un día se los enseño a donde los tengo. Este, viene con su estante, su típico estante que a mí no me gustan estos estantes. No sé por qué a mí no me gusta este tipo de estantes. Este, se rompen muy fácil, aunque tengas mucho cuidado, son bien frágiles. Otra cosa que tal vez nada más soy yo el ridículo que piensa eso o qué. Pero siento que los estantes deben de estar como más derechos o rectos. O un poquito hacia atrás. Pero usualmente vienen como inclinados hacia adelante. Y como que las muñecas no quedan bien, según yo. Es algo que a mí me desespera. Pero, tal vez soy yo nada más el ridículo. No sé, le vas a dar un traquito a mi cafecito. Ah, sabe bien rico este cafecito, amigos. Hoy amaneció lloviendo, pero está húmedo. Se siente la humedad. Ahorita hay como, está medio nublado, pero como que quiere salir el sol. Me levanté temprano hoy. Hice un par, horneé un pastel por una compañía del trabajo. Que su cumpleaños es mañana. Y ya nada más me falta arreglar el apartamento y cocinar para mañana y pasado. Y ya. Pero vamos con la hermosidad de María Félix. Porque está bien bonita, amigos. Yo la verdad nunca pensé que la iba a tener. Para serles sinceros. Porque como les mencioné, cuando salió a la venta, se agotó. Y digo, ay no, ya ni modo. Y a mí la verdad no me gusta pagar tanto por las muñecas. O sea, no es justo que te las vendan a 40 dólares. Y de repente hay personas aborazadas. Que te las venden hasta lo doble o lo triple. Pero pues aquí está nuestra hermosidad. Nuestra María Félix. Vean qué bonita. Qué bonita. A mí la verdad me gusta mucho cuando Mattel hace homenaje a las muñecas. Sobre todo a las anualas. Cuando hace homenajes a las personas reales. Por ejemplo, a Celia Cruz. Las que yo tengo es Celia Cruz. Frida Kahlo. Gloria Estefan. En cuestión de personalidades hispanas. Y ahora tenemos a esta María Félix. Que vean qué hermosidad de muñeca. Así se parece bastante. O sea, obviamente no exactamente a la actriz. A la doña. Pero vean qué bonita. Se me hace muy muy bonita. Su típica ceja. Arqueada. Me encanta esta ceja, amigos. Me gusta su labial. El tono que usaron. En el video se ve como más vibrante. Como más rojo, anaranjado. Pero en persona es como un color rojo. No tan vibrante como en el video. ¿Por qué se ve así? I don't know. También viene con su lunar. Muy bonito. Sus cejas. Muy bonitas. Color café. Sus pestañas largas. Su delineado. Su maquillaje. Muy 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 bonito. Muy glamoroso. Estos aretes. No sé qué pensar de estos aretes. Porque esos aretes ya los han usado bastante. Y siento que hubieran podido usar un tipo de arete diferente para la doña. Para María Félix. No sé. Algo diferente. Pero estos como que ya. A mí ya me enfadaron. A mí ya me enfadaron. Porque los han usado bastantes. O no sé. Habrán hecho algo diferente. Ahora no. El cabello es negro. Negro. Y muy muy suavecito. Aunque sí tiene un poquito de producto. Este. Pero como pueden ver. Viene con sus rizos. Con sus ondas. Que la verdad. Cuando mi cabello está largo. Así se me hace bien ondulado. Y bien bonita que está esta muñeca amigos. Los aretes. Son removibles. Así que si quieres cambiar de aretes. Pues podrías hacerlo. Me gustaría encontrar un arete diferente. Estos aretes no. Siento que no van muy bien con ella. Ahora no. De vestido. O de atuendo. Pues trae este vestido. Dorado. Con toques de negros. La tela es como metálica. Y tiene esta parte. Este adorno aquí en el pecho. Tiene este. Este adorno. Que también es metálico. Dorado. De plástico. También viene con esta. ¿Cómo se llamará? No sé. Pero aquí está. Si se le puede remover. Si se le puede remover. Este. Venía sujetado con tiritas. Y aparte viene amarrado. Aquí con un listoncito. Pero se me hace muy muy bonito. El vestido. También. Tiene velcro. Y se puede remover. Tiene una cortada. Una abertura aquí. En la parte de atrás. Pero tiene esta parte. Este tul negro. Que se le ve muy bonito. Esta señora. Esta doña. Este. Tiene unos guantes. Que si se los quito. Creo que ya nunca se los voy a poder poner. Pero se ve muy muy bonita. El vestido. También está bonito. El material. Este. Estos tacones. Que. Me sorprende. Que no vienen sujetados con liga. Pero aquí están. Son sus tacones. Para las chicas modelos. Porque usualmente. Tienen pie izquierdo. Y derecho. Esta chica. Viene en un cuerpo. Articulado. Original. Tiene articulación. En el brazo. Obviamente. En los hombros. En los codos. Articulación normal. No doble. Articulación. En la muñeca. Y articulación. En la cabeza. Obviamente. Pero vean. Que hermosidad. La muñeca. Vean. Sus cejas. Es que no sé. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Como se ve con sus cejas. Muy. Muy bonita. Tiene articulación. En las rodillas. Totalmente. Que le ponen estos cartoncitos. Me imagino. Que para que no pierdan. Para que pierda. Para que no pierda la pose. Pero. Se los vamos a quitar. Ahorita. Oh. Ya encontré algo. Que no me gustó. Esta muñeca. Ya encontré algo. Pero de otra manera. No importa. Le estoy quitando el cartoncito. Esto. Porque quiero ver sus rodillas. Oh. Y tiene articulación doble. En las rodillas. Está bueno. Pero los brazos. Nada más tiene. Sencilla. Articulación sencilla. Y en las rodillas. Tiene articulación doble. Y siento que su cuerpo. Está como más grueso. Ahorita vamos a ver. La descripción de. De esta muñeca. En el sitio oficial. De Mattel. Porque si se le sienten. Como que están. Como más llenitas. Sus piernas. Más musculosas. Pero lo que les quería decir. Que no me gusta. Que viene con liga. En medio. De las piernas. Eso. ¿Por qué no me gusta? Porque a través de los años. Eso se va desgastando. Se va desintegrando. Y ya. Pero si. Siento que esta muñeca. Como que está más. Más gruesa. Que un cuerpo original. Pero muy bonita. La vas a poner en un estante. Mientras. Pero amigos. Esta muñeca. En realidad. Si. Está. Muy. Muy bonita. Por eso se agotó. Porque está. Hermosa. Esta muñeca. Amigos. Súper. Súper. Bonita. O sea. Como que sí. Describe. Muy bien. A María. Félix. A la doña. No. Es que está. Súper. Bonita. Amigos. Súper. Bonita. Lo único que sí le cambiaría. Siento que le cambiaría. Los aretes. Por otro estilo. También que sean largos. Pero. Como que ese estilo. Ya. Ya. Ya lo usó bastante. Matel. Y vamos a ver la descripción del cuerpo de. De María. Félix. En el sitio oficial de Matel. No. Que esto no es. Aunque ahorita los precios varían. Los puedes conseguir en 69 dólares. 55 dólares. Más manejo y envío. 70 dólares. Depende. En Walmart. Nunca la. Nunca salió. Bueno. Nunca la vi en Walmart. Y. A precio. O normal. Original. Este. Pero. Ya estoy en el sitio de Matel. Y. Me dice. Pues nomás dice que es un cuerpo articulado. Un cuerpo articulado. Pero si se siente más grueso que un cuerpo. Este. Original. De Barbie. Y el molde de la cabeza. Es de la cara. Pues es el. María. Félix. Y este diseñador fue. Carly. No era. Él tiene unos diseños muy bonitos. Pero amigos. Esta muñeca en realidad. Si la pueden comprar. Compranla. Aunque yo sé que ya todas las tienen. Porque yo soy siempre el último. En enseñarles las cosas. Todavía tengo muñecas que no les he enseñado. De este. Que compré como hace un año. Antes de navidad. Ahí están. No las he podido abrir. ¿Por qué? Porque nunca me doy tiempo. Pero vean. Qué hermosidad. El vestido. Los colores. Y el cabello. O sea. Su cara. Está hermosa. Y pues me gustó. Todo de ella. Amigos. Todo. Menos los aretes. Siento que los aretes. Hubieran podido ser un poquito diferente. Pero vean. Hasta su lunar. Vean. Qué hermosidad. De María. Félix. María bonita. Y si está muy bonita ahí. Y me gustó la caja. Que tiene una descripción de ella. O una cuota de ella. Que dice. Una mujer original. No es aquella que no imita a nadie. Sino aquella a la que nadie puede imitar. Pero vean. Qué hermosidad. De muñeca. Y pues como les comenté. La compré. Disque. Usada. En Amazon. Pero pues la verdad. Venía en muy buen estado. Solamente que. Pienso que la regresarían. Tal vez. Es porque la caja venía. Como. Rayada. Pero yo las. Yo la iba a sacar además. Así que no hay problema. Así que amigos. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Déjenme saber. Y. No sé. Es que está muy bonita. Esta muñeca amigos. Les voy a enseñar a mis niños. Aunque ustedes ya vean. La luna. Que está aquí. Y aquí están los frijolitos. De Francisco. Sus gomitas. Vean que bonitas gomitas tiene. Que bonitos deditos tiene el Francisco. Están bien gorditos. Vean sus deditos. Vean. Vean rositas. Que están bien rositas. Sus gomitas. Y aquí está el niño gordo. Francisco. Francisco. Muñeco. Y luna. Ahí está. El baby. Lunarica. Y aquí está el niño gordo. Y pues ahora sí amigos. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Déjenme saber. Y pues. Se cuidan mucho. Gracias por ver el video. Gracias por comentar. Y otra vez. Disculpenme. Que me ausente un poquito. Unas semanas. Pero. Si Jehová lo permite. Vamos a seguir grabando videos. Así que otra vez me despido. Y se cuidan mucho. Y nos vemos en otra ocasión. Si Jehová lo permite. Gracias. Gracias. Gracias.